¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar estas imágenes de las cuales son de la caja del empaque de la figura Autobot Ark de Transformers Kingdom War for Cybertron y bueno, sin más que decir, vamos a explicar las imágenes bueno, esta es la parte frontal del empaque de la caja de esta figura llamada Autobot Ark bueno, podemos ver ahí, aquí podemos verla en su modo robot y aquí en su modo alterno que es la nave Ark de los Autobots, no solamente en G1, también en otras series como War for Cybertron y Beats Wars y bueno, y acá podemos ver la parte posterior de esta misma bueno, podemos ver que también posee a Teletran 1 podemos ver que Teletran 1 se transforma en modo Android tiene tres modos alternos, un modo robot, un modo el cual no sé cuál es y este otro modo es el modo computadora y bueno, y acá podemos ver cómo es la figura de Autobot Ark ahí en modo nave, ahí la parte posterior de su modo nave y bueno, ya sanan toda la imagen y con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!